La refundación del Ateneo ya es una realidad. El día 5 de noviembre se constituyó la Junta Directiva y este sábado, 10 de diciembre, va a tener lugar el acto fundacional en el Paraninfo del Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique. Están con nosotros hoy en el plató dos miembros de la Junta Directiva, ya les están viendo ahí en sus pantallas. Aida, Acitores, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Y Miguel Ángel Paniagua, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Laura. Aida, el 10 de diciembre no es casualidad, es una fecha que tiene mucho sentido. Cuéntanos por qué. El 10 de diciembre de 1876, Ricardo Becerro de Bengoa, que es un personaje ilustre en la historia de Palencia, que conocemos de sobra y además está en nuestro callejero, fundó el Ateneo de Palencia, que fue una institución que regeneró durante unos años un poco la vida intelectual y el movimiento cultural de la provincia de Palencia. Y el 10 de diciembre de 2016, fecha en que se cumplen 140 años, pues un grupo cada vez más numeroso de palentinos, que viven tanto en la provincia como fuera de la provincia, vamos a hacer lo propio intentando evocar aquel movimiento y pues eso, dar un impulso a la vida intelectual en Palencia. Porque, Miguel Ángel, ¿de dónde surge esta idea de refundar el Ateneo de Palencia? Bueno, la idea surge de varias personas que teníamos un poco proyectos individuales de hacer algún tipo de asociación o de fundación por desarrollo cultural, intelectual, incluso empresarial, por Palencia. Y, bueno, pues vas contando a una persona el proyecto que tienes, el otro le gusta, tiene otro proyecto a mayores, etc. Y un día nos juntamos cuatro personas en Madrid y decidimos impulsar este nuevo Ateneo. El tema del Ateneo, pues justo era porque se cumplía el aniversario, nos pareció bien la refundación del Ateneo Palentino del siglo XIX. Y, bueno, fue un poco eso, unir un poco varias personas que teníamos proyectos que caben aquí dentro del Ateneo de Palencia y empezar a impulsarlo. Ese mismo día se nos unió AIDA y empezamos los cinco. Y, bueno, al final, por lo que hicimos, pues empezar a transmitírselo a personas que considerábamos que podían aportar cosas a la asociación, personas de nuestro entorno, conocidas o no conocidas, y que tenían valores o características que pudieran ser importantes para el Ateneo. Y, bueno, fundamos el... reunimos una serie de 21 personas para la Junta Directiva y un montón de socios fundadores que llegan ya... ¿Aida, cuántos? Pues tenemos unos 280. 280 a día de hoy. Y varias fichas pendientes de llegar. Es posible que para el sábado seamos ya los 300. ¿Por qué, Aida, era... es necesario el Ateneo aquí en Palencia? Es necesario por muchas razones, pero, sobre todo, hemos hecho nuestras las palabras que pronunció en 1876 Becerro de Bengoa, que era necesario agitar la vida intelectual de Palencia, ¿no?, de la ciudad y de la provincia. Entendemos que agitando la vida intelectual se agita también todo lo demás, la vida cultural, que es verdad que hay un movimiento cultural importante y se hacen grandes actividades, pero, bueno, tanto desde el punto de vista cultural como literario, artístico, empresarial, inversiones... Entendemos que, bueno, que ese impulso atrae todo lo demás, que es beneficioso y que acaba redundando en el desarrollo, que es también lo que nos interesa, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los objetivos clave del Ateneo de Palencia? ¿Por qué os guiáis? Bueno, está todo un poco... es un libro en blanco. Poquito a poquito. Todavía, ¿no? Todavía tenemos que definir un poco todas las secciones que vamos a tener, de todas las líneas un poco de trabajo, pero, básicamente, cualquier cosa que tenga que ver o que ayude al futuro, a un futuro mejor para Palencia y para los palentinos. Palencia tiene una situación un poco negativa, por ser una provincia interior, por la despoblación, porque es una provincia muy grande, con pueblos muy pequeños, y tenemos que intentar vencer esa línea que llevamos desde hace bastante tiempo, de pérdida de población, intentando hacer lo que sea. Bueno, y una parte, uno de los esfuerzos lo vamos a hacer desde el Ateneo de Palencia, pero ya te digo, en todos los sentidos, todo aquello que pueda ayudar a que el futuro de Palencia sea mejor y de todos los palentinos, por ahí intentaremos hacerlo. También depende de las personas que se vayan implicando en cada una de las secciones y cada una de las actividades que hagamos, pero, en principio, no tenemos ningún límite. Vamos a abarcar, ya te digo, todo lo posible. Y, además, no solo Palencia en sí, sino los palentinos, no solo los de aquí, sino también los que están fuera. Queremos también que sea una red para que todos los palentinos que andan por el mundo o por España, por otras provincias españolas, tengan un sitio común donde estar, donde sentirse a gusto, donde comunicarse, donde hacer proyectos conjuntos, etcétera, etcétera. Se trata un poco de conectar a gente. Exacto. Comentaba Miguel Ángel, y es cierto que todavía es muy pronto, Aida, pero ¿tienen un plan de ruto, un plan de actividades? ¿Han pensado algo? Ahora mismo estamos definiendo lo que será la estructura de secciones. Históricamente, los Ateneos se organizaban así, en otras provincias donde sobrevivieron, así están configurados. Secciones en las que, bueno, tanto la Junta Directiva como todos los socios podrán interrelacionar, aportar ideas y a partir de esa estructura de secciones, pues definir un plan para cada una de ellas y arrancar en cuanto se pueda. El día 10, este mismo sábado, es el acto fundacional. Dicen que va a ser un acto emotivo. Miguel Ángel, ¿qué nos puede adelantar? Ahora se puede contar demasiado. No creo que me dejan, no me van a dejar adelantar nada. Tienen que haber sorpresas, y lo siento, Laura, pero tendremos que esperar el sábado, obviamente. Entrada con invitación. Entrada para socios fundadores, porque entendemos que, bueno, es un acto de ellos, no es un acto público al uso, sino un acto para reunirnos, una primera reunión y hacer material esta idea que tenemos todos en mente. Ya hay una página web, Miguel Ángel, hay una revista, es un proyecto completo. Completo, exacto. En principio, nuestra página web es nuestra sede. Realmente, queremos que la página web sea realmente una sede virtual del Ateneo. Más allá de que en algún futuro próximo o lejano podamos tener alguna sede física, que no lo sé, ni nos lo hemos planteado. Lo que nos interesa sobre todo es que la página web sea realmente una sede virtual, donde podamos estar todos, sentirnos, ya te digo, a gusto, poder interrelacionarnos, poder hacer aportaciones, poder trabajar de forma conjunta y poder tener ahí a través de esa página todo lo que vayamos haciendo en el Ateneo. Esa va a ser nuestra sede inicial, la sede virtual. ¿Y cómo es esa esencia de la revista Aida? La revista, de momento, ha empezado a modo de presentación, irá creciendo conforme vayamos creciendo como proyecto, pero la idea es que no solo contenga nuestras opiniones, nuestro debate, nuestros foros, porque un Ateneo también tiene esa parte de tertulia, y como sede virtual también tiene que estar esa tertulia virtual. Pero si no, también sea, digamos, el escaparate de todo aquello que hagamos, teniendo en cuenta que muchos de nuestros ateneístas no viven en la provincia de Palencia, sino que están, como decía Miguel Ángel, en toda España o en todo el mundo. Entonces, si hacemos actividades, esas actividades van a estar en vídeo o en podcast, con una inquietud siempre por lo multimedia y por compartir y estar al día de todo. ¿Cómo va a ser la filosofía de trabajo? Me imagino que se reunirán cada cierto tiempo los miembros de la directiva. Cuéntanos un poco cómo se han planteado el trabajo. Sí, bueno, los miembros de la directiva un poco para organizar o iniciar, como si dijéramos, las temporadas, por decirlo de alguna manera, de trabajo. Eso es lo que decidirá, esas serán las reuniones de la Junta. Y después lo que vamos a tener, un poco lo que hemos hablado, las secciones. Unas secciones que van a ser bastante independientes en cuanto a su trabajo, en el que habrá una serie de personas responsables de la sección y un montón, no sabemos cuántos, depende de los socios que quieran participar en cada una, que van a estar apoyando todos los proyectos y todas las iniciativas que partan de esa sección. Y tendrán un poco su vida autónoma, porque además las secciones van a ser muy, muy temáticas, muy independientes unas de otras, porque son conceptos totalmente diferentes. No sé, te puedo poner un ejemplo que puede ser poesía, por ejemplo, pues lógicamente no tiene nada que ver, por ejemplo, con nuevas ideas, por ejemplo, cosas así. Pues ellas tendrán su propia independencia, tendrán un grupo de gente trabajando. Y en base a unos presupuestos, porque claro, otra de las funciones importantes que tenemos que acometer es la captación de fondos para poder hacer cuantas más actividades mejor. Porque también se pretende, me imagino, traer charlas a Palencia. De todo, sí. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir a nivel cultural, intelectual, vamos a intentar hacerlo. Traer que venga aquí a Palencia gente realmente importante, que tenga cosas que aportar, por supuesto, debates, por supuesto, actividades culturales típicas, intentar además apoyarnos y colaborar con otras asociaciones y otras fundaciones que están desarrollando actividades aquí en Palencia. Vamos a intentar sumar y ser uno más en esta labor un poco de difusión de la cultura y de apoyo entre todos, yo creo, porque yo creo que la idea o el concepto importante del Ateneo es este trabajo colectivo, este trabajo colectivo de personas que no tienen nada que ver, que tienen ideologías diferentes, que tienen profesiones diferentes, que tienen experiencias profesionales y vitales diferentes, y que vamos a intentar, entre todos, tirar hacia adelante con esta provincia. De ahí que sea un Ateneo científico, literario y artístico de Palencia, Aida, que abarca muchas disciplinas. Efectivamente, como te decía, el fundamento de esa definición, que bueno, es la definición histórica, pero es la vida intelectual. Y vida intelectual entendemos que hay no solo en una actividad puramente literaria, por ejemplo, o en una conferencia, sino también en todo lo que sea pensar, hacer pensar, contribuir a que haya desarrollo, a que haya crecimiento empresarial, todo eso también es vida intelectual. Por eso va a haber una variedad tan amplia de secciones y de palos donde ir tocando. Bueno, pues poco a poco iremos siguiendo los pasos del Ateneo. Aida, Miguel Ángeles, agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Buenas noches.